Antes de morir quisiera echar al viento mis canciones Para que al partir se vaya mi alma sin residuos de emociones Antes de morir quisiera conseguir borrar mi sufrimiento Para poderme ir volando sin sentir Lo que ahora llevo dentro no quisiera parar Por mi largo viaje exceso de equipaje pudiéndolo evitar Solo ansío lleva mi mejor recuerdo Si lo demás lo pierdo habré encontrado paz Antes de morir quisiera echar de mí algunos pensamientos Si al viejo rencor que un día se quedó abajo de mi pecho Antes de morir quisiera sonreír sin miedo a mi partida Estar en bien con Dios que he sido un pecador Los años de mi vida no quisiera parar Por mi largo viaje exceso de equipaje pudiéndolo evitar Solo ansío lleva mi mejor recuerdo Si lo demás lo pierdo habré encontrado paz